Muchísima gente haciendo planes para salir en familia a un lugar donde lo tengan todo incluido y donde puedan disfrutar de la suelto de Semana Santa. Hay un destino por excelencia aquí en República Dominicana, sobre todo en los que vivimos en la capital, que queremos buscar un lugar cercano para no perder mucho tiempo en la carretera. Vamos a hablar de Juan Dolio como destino turístico interno y externo a propósito de la Semana Santa con el señor Ramón Tejeda. Él es director comercial de Hoteles Seliter y también de El Coral Costa Caribe. Muchas gracias. Qué bueno que podemos tenerlo aquí en el día de hoy para hablar de lo rico que ir a Juan Dolio. Fantástico, fantástico. Juan Dolio está bien cerquita. Hay un destino, yo digo que es muy versátil. Sí. Sí, porque aparte de que está en la playa, tú estás casi en la ciudad. A partir de Juan Dolio, de Coral Costa Caribe, tú puedes tomar las principales excursiones en un radio de seis, de cuarenta minutos. Puedes ir a Islas de Abona, puedes visitar siete campos de golf. ¡Wow! Juan Dolio de Punta Cana está a una hora y media, de Santo Domingo está casi a una hora, del aeropuerto está a veinte minutos. Entonces, ¿qué, qué? Todo está ahí. Pero Ramón, antes la gente cuando quería ir a la playa cerca, Boca Chica. Sí, sí, claro. Y Juan Dolio se ve como un lugar más fino. Yo creo que sí, tiene algunas ventajas, tiene varias ventajas competitivas. Hay más seguridad. Sí, es correcto. Sí, sí, la verdad que sí, que Juan Dolio es, tiene esa particularidad que aún está tan cerca, aún estando tan cerca de Santo Domingo, pues conserva eso que tú dices. Hay una especie de privacidad. Creo que la seguridad se percibe cuando tú ves a nuestros clientes que salen y visitan las tiendecitas pequeñas, fuera del hotel o los restaurantes. Entonces, eso te da un mensaje muy lindo, sobre todo cuando vas con toda la familia. Y, por ejemplo, en Juan Dolio, el tema de la gastronomía, porque siempre dicen, ay, me quiero comer un pecado, me voy para Boca Chica. O sea, en el tema de Juan Dolio hay más visitantes a nivel interno, porque sabemos que los que vienen de fuera sí lo eligen mucho como destino. Pero ¿y nosotros, a nivel interno, los capitaleños, los que vivimos aquí? Soy sanjuanera, pero vivo aquí. Bueno, yo creo que también hay una oferta importante. Aparte de mi hotel, del hotel que yo represento, que es el Coral Costa Caribe, que tiene una oferta muy potente de restaurantes de comidas y bebidas, un hotel remodelado recientemente. El que quiere salir del hotel, porque así quiera, hay una oferta también importantísima en todo el boulevard de Juan Dolio, de bares, de restaurantes, de pizzerías. O sea, que hay muchas cosas que hacer. Lo importante es que el turista, cuando vaya, sea local o sea internacional, pueda leer un poco y versarse un poco sobre lo que hay en los hoteles. A veces nos resulta un poco triste cuando tú estás fuera del país. ¿Uno se te como que han descuidado los hoteles en Juan Dolio? ¿No es así? No, no creo, no creo. Creo que los hoteles... Al contrario. Al contrario. Sí, es una realidad que hay menos hoteles, porque si tú recuerdas... Bueno, tú no estabas todavía. Ay, yo tengo 40, no se crea. Pero Juan Dolio fue un destino en un momento determinado que tenía 5.000 habitaciones hoteleras. Así de importante. Un gran imán. Un gran imán. Y creo que lo sigue siendo. Ha habido una conversión, de alguna manera, a un turismo inmobiliario. Pero creo que nos mantenemos hoteles ahí muy fuertes. El Hotel Costa Caribe ha sido bandera de ese destino por 30 años y ahora estamos viviendo una especie de luna de miel porque no solamente con la remodelación del hotel fue una remodelación estructural, sino también aprovechamos y cambiamos un poco los conceptos. Antes era un poco más de una oferta culinaria de un restaurante italiano, un mexicano, un dominicano. Ahora nos fuimos un poco más a un Mediterráneo, a un Tex-Mex. Entonces, no fuimos más a una parrillada. Entonces, mucho más versátiles, mucho más modernos. Y también las 451 habitaciones las remodelamos de 0 a 100. O sea, que si hay inversión turística y se ha renovado, porque antes uno veía que los hoteles están muy viejos en Juan Dolio. Están cerca, pero como que no se han modernizado. Rosa, yo te voy a decir algo. Yo, en una conversación que se doyó muy fortuita con el ministro, le decíamos, oye, en Juan Dolio tenemos ocupaciones similares a las que hay en Punta Cana. Eso no lo podemos ver. No tenemos por qué. ¿Y por qué no se vende a nivel internacional más ese destino turístico? Yo creo que sí. Yo creo que tú has dado, óyeme, tú has dado en la diana con decir eso. Creo que necesitamos más exposición del destino. Creo que es un destino tan bonito, que va a ser tan fácil venderlo. Y estamos ahí, estamos cerquita de la capital, Juan Dolio, es la playa de Santo Domingo. Entonces, yo creo que necesitamos exponerlo más y entonces cada vez podemos descubrir más mercados. Ahora viene mucho Suramérica, Centroamérica, no solamente los mercados tradicionales como Alemania, Francia, Europa. No solo Europa y Estados Unidos. Estados Unidos, sino que ahora estamos descubriendo también otro destino que es muy importante. Pero mire, ya que usted vino del Hotel Coral Costa Caribe, usted tiene que lanzar algún tipo de oferta para los amigos del Despertador y que la clave sea que digan que lo vieron en el Despertador a propósito de la Semana Mayor o los que, como yo, lo van a hacer después de Semana Santa. Ok. Ahí lo voy a meter en apuro. No, no, no. Dígame cuál es la oferta para los televidentes del Despertador. Nosotros nos quedan muy poquitas habitaciones, pero caben aquí, caben aquí. Sí. Pero los que nos llamen durante la mañana o durante el día, le vamos a dar un 20% de descuento. Eso es mucho. Eso es mucho. Gracias. Es un compromiso y yo creo que les va a ir súper bien y nos vamos a asegurar además de que le vamos a dar un upgrade a una habitación de una categoría superior. 20% y VIP totalmente hasta en la escogencia de la habitación. Hacemos ese compromiso y seguro que le va a ir súper bien porque nos gustaría que también contaran su experiencia luego de visitar el hotel. Brevemente, ¿qué vamos a encontrar en el Hotel Costa Coral? Bueno, van a encontrar un hotel renovado con un personal sumamente muy amable. Van a encontrar una oferta gastronómica sumamente interesante de seis bares, cinco restaurantes, piscinas. Van a encontrar un programa de actividad de alimentos y bebidas muy intenso y de entretenimiento también súper. Pero aquí en Santo Domingo... Usted tiene que venir con más frecuencia. Aquí en Santo Domingo que ya tenemos que ir. No, no, yo tengo que venir. Aquí en Santo Domingo tenemos también el Embassy Suites que somos operadores. Es de lujo. Uno tiene la percepción de que eso es de lujo. No, no, es un hotel espectacular que está en la Tiradente, 180 Suites. Tenemos que volver y hablar con más detalles del hotel en base a suites. Pero venga con especial y regalo para nuestros amigos televidentes. Así vendré. Así que así será. Sí, como hoy. Ahí están nuevamente en pantalla los contactos del Hotel Costa Coral. Coral Costa Caribe. Coral Costa Caribe. Coral Costa Caribe para que ustedes puedan disfrutar de este regalo que le ha traído para El Despertador. 20% de descuento. Además de atenciones supremamente especiales desde la escogencia de la habitación hasta toda la estadía. Antes de Semana Santa, durante la Semana Santa y posteriormente. Pero haga su reservación hoy para que pueda tener ese especial en sus manos. Fantástico. Gracias a el señor Ramón Tejeda por estar con nosotros de los hoteles Celistel. Celiter. Celiter. Está bien, lo estás diciendo bien. Celiter. Y de Coral Costa Caribe. Y del Embassy Suites, así es. Embassy Suites, después de otra especial de ellos. Así será, así será.